El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, informa sobre el decreto de estado de emergencia ambiental en el lago Coatepeque este lunes a través de una conferencia de prensa. Hay una situación de alga. Ha habido una proliferación de una cianobacteria que ha causado afectación al ecosistema y representa un peligro para la población, manifestó el ministro. Ha habido una proliferación de esta cianobacteria del género limorrafis, la cual está causando pues cierta afectación al ecosistema del lago Coatepeque y esto pues obviamente pues representaría un peligro para la población. Así es como se ha estado comportando esto. Son imágenes el día 25 de marzo, luego el 28 de marzo en diferentes puntos del espejo de agua del lago Coatepeque. Vemos como por el tema de viento, por el tema de alguna lluvia que puede haber sucedido, esto pues ha ido cambiando de lugar y de composición. Esas son imágenes del día lunes primero de abril. Fernando López, ministro de Medio Ambiente, detalló que ya se realizan las acciones necesarias para el rescate del lago y reiteró el decreto de estado de emergencia del lago Coatepeque con vigencia por los próximos 12 meses. Los considerando pues básicamente esta es una imagen de las cianobacterias en la zona del manguito. Esto pues puede ocasionar sedimentación, puede ocasionar mortandad en los peces, puede ocasionar diferentes, diferentes. Estos factores pues advierten un posible desastre ambiental que afecta a la biodiversidad del lago. Aquí estamos hablando de varios temas, no solamente estamos hablando de lo que sucede dentro del espejo de agua, no solo estamos hablando de lo que sucede en las quintas recreativas y en los negocios que están a la orilla del lago, sino también lo que está sucediendo en las comunidades que habitan alrededor del lago y lo que está sucediendo en toda la actividad agrícola. A todas las personas que viven del lago, a todas las personas que tienen comercio en el lago, a todas las personas que son propietarios de quintas recreativas y que de alguna manera pues se benefician del lago, que por favor cuiden el lago. Los que no tienen que tener miedo, si tienen todas sus cosas en orden, si están tratando sus aguas, si están haciendo una disposición correcta de sus desechos, no tienen que tener ningún temor a hacer de las acciones que puedan derivarse de esta declaratoria. Por lo contrario, si ustedes están sabedores que vierten o si ustedes están sabedores que no están cumpliendo con las regulaciones, pues este es el llamado que les hacemos para que se atengan a las consecuencias. Habrán consecuencias legales, ya están certificados varios expedientes a la Fiscalía General de la República y estamos pues con todos los procesos legales para llegar hasta el fondo de quienes son las personas que están contaminando el lago. Pero esto lo que busca no es perjudicar a nadie, todo lo contrario, esto lo que busca es rescatar la infraestructura, dejar bien reguladas absolutamente todas las actividades que suceden y poder rescatar el ecosistema. Por el momento hay una restricción de uso del lago, de pesca, hay una restricción de extracción de agua, pero esta no solamente está contemplada en el decreto, es decir, la verdad que el decreto no va tanto enfocado en prohibir, sino que va enfocado en administrativamente poder organizar todo este tema de la emergencia. En el lago no se pueden vertir aguas residuales, en el lago no está prohibido extraer agua, pero esto no es por decreto de emergencia, esto ha sido siempre. No se puede extraer agua, no se puede, digamos, no se puede ingresar esta semana, por lo menos al lago, todavía se están haciendo análisis, esto se está haciendo con el fin de regular y de tratar de que se normalice la situación. La situación de las cianobacterias se va a normalizar un poco cuando comience a llover, a medida que nosotros vayamos teniendo más lluvia, pues la situación puede ir normalizándose. Estaríamos esperando que el siguiente mes tengamos un episodio también de color turquesa en el lago, esto pues obviamente es porque va a empezar a llover y las bacterias van a empezar a reaccionar de forma diferente. Además, hace un llamado a todos los pobladores y propietarios que viven en el lago, no deben tener miedo quienes están cumpliendo con los lineamientos establecidos, hay restricciones del uso de la pesca, de extracción de agua, aguas residuales, no se puede ingresar. A medida que tengamos más lluvias, la situación irá cambiando. Es posible que tengamos un evento de coloración turquesa las próximas semanas, agregó el ministro. Gracias. Gracias. Gracias.